¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia importante para Xbox One que prepara una actualización de primavera y ya sabéis que cuando decimos actualización de primavera es de las importantes atentos porque traerá resolución 1440p, nuevas opciones de audio y algunos cambios y funcionalidades importantes y es que Microsoft sigue intentando ver y mejorar las prestaciones del software de videojuegos y multimedia de su consola One en sus diferentes modelos y en esta ocasión es noticia por haber puesto a disposición de los fans, sobre todo los Xbox Insiders una nueva actualización que va a llegar próximamente ¿no? ¿Qué trae consigo? Pues para empezar una de sus principales características que ya os la adelanté en un vídeo y es la adopción o la inclusión de la resolución 1440p para monitores especiales esos monitores panorámicos ¿no? Tanto para One X y One Slim y esto pues muchos usuarios lo pedían porque tenían monitores panorámicos y no podían verlo realmente bien ¿no? Pues atentos porque van a llegar para la X y para la Slim para la FAT de momento yo no la especifican, yo creo que no veremos. Un índice de píxeles que los fans ya sabéis venían reclamando desde hace tiempo y que sitúa entre el habitual estándar de 1080p y el de 4K, es un poquito superior por otra parte One, la One general soportará un nuevo sistema de audio que permite controlar el volumen de por ejemplo música en segundo plano desde la guía mientras jugamos además ahora se soporta el audio espacial para los sistemas de sonido que lo permitan y para lo que Microsoft asegura haber modificado profundamente la arquitectura de la consola y eso no es todo, también hay nuevas funcionalidades que se suman a mixer o cambios para los administradores de Xbox One Club todas estas características y muchísimas más podéis verlo desde la página en la entrada de Xbox Wire que tenéis en la fuente de la descripción. Muchísimas gracias a todos de corazón por estar ahí dejad vuestro like, manita arriba si os ha gustado esta información, para dejar constancia que os ha gustado y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao chao ¡Suscríbete al canal!